Hola a todos, ya estamos desde la Ciudad de México transmitiendo en vivo como cada sábado a partir de las 8 de la noche a través de la página de Facebook, trae mensajes en mi corazón. Y también vamos a pasar este mismo video a través de nuestro canal de YouTube, espero que ya muchos lo conozcan, entonces ponemos ahí la dirección. Y ahí también tenemos las canalizaciones mensuales, semanales, las lecturas de Ángeles con Roxángel y de pronto aparecerá también por ahí Lucía. Y hoy también estará Lucía con nosotros y Roxángel esta vez para estar, pero Lucía nos ayudará con una tirada también de cartas. Y espero que hayan estado muy bien esta semana, váyanos saludando, diciéndonos de dónde nos escuchan y les recordamos que también vamos a contestar preguntas en vivo. Si alguien tiene una pregunta, no solamente nos digan, quiero un mensaje de mi ángel, sino ayúdenos, ayúdense ustedes mismos, reconozcan en dónde necesitan ayuda, en qué los podemos ayudar, reconozcan en dónde están. Por ejemplo, si tienen algún problema en el trabajo, cuéntenos un poco acerca del problema y cómo es que se les puede ayudar, qué guía es la que necesitan, tienen un problema con la familia, o ya están despertando y ya empiezan a tener sueños, la sensibilidad ya empieza a abrirse. Algunos en mensajes del corazón ya nos empiezan a preguntar acerca de cómo recibir sus mensajes de manera más clara. Poco a poco las cosas se van ahí mostrando, así que cómo están ustedes, qué es lo que ha vibrado en estas semanas, ya es nuestra tercera semana con estas transmisiones y qué es lo que están listos para hacer. Entonces, es importante que vayan haciendo sus preguntas, que vayan mostrando todo lo que tienen ahorita, que sean abiertos. Y si quieren que los contestamos aquí, vayan haciendo sus preguntas de una vez, si quieren que los contestemos por una canalización, algún maestro en específico o qué es lo que quieren, muestren, díganos su nombre, su situación, si quieren cartas, si quieren canalización, algún maestro o algún ángel. Pero es importante que nos escriban de una vez para que vayan ganando el lugar y ya al final los vamos contestando poco a poco, porque si no solamente nos da tiempo de contestar algunas preguntas, no alcanza tiempo para todas las cosas. Entonces, ya veo varios conectados, entonces escríbanos. También les recordamos que está la página de Mensajes del Corazón, en donde tenemos vinculados dos grupos, el grupo de Oráculo de Ángeles con Roxángel y el grupo de Mensajes del Corazón. En ambos pueden pedir sus canalizaciones o respuestas a través del Oráculo de Ángeles y se los respondemos en el mismo grupo de manera abierta y gratuita. Y ya veo por aquí que está Maggi. Muchas gracias por escucharnos y ya continuamente. Muchas gracias por acompañarnos cada semana. Espero que lo viste muy bien. Y ahora paso a Lucía para ver el decreto de esta semana. Hola amigos, buenas noches. Encantada de estar acá. Encantada de estar compartiendo con ustedes. Encantada de estar acá compartiendo también con Mayuritzin. Como les acaba de mencionar, esta es nuestra tercera semana transmitiendo en directo y compartiendo con cada uno de ustedes. Reitero la invitación que les hace Mayuritzin con relación a las preguntas. Es muy importante que tengan una, que su pregunta sea muy específica con relación a una situación, la situación por la que están atravesando o algo que quieran conocer en su vida. Alguna pregunta que les haya inquietado siempre, por ejemplo con su misión de vida o con alguna enfermedad o algo que les ayude a trascender a trascender la situación o el conocimiento que quieren entender o atender. Bueno, les, esta semana el decreto lo voy a enfocar, que pena tanto ruido, pero por acá tenemos muchos amiguitos muy contentos también. Precisamente el tema de hoy con el decreto y se refiere a la felicidad, a la alegría. ¿Por qué? Porque muchos maestros ya nos han dicho reiteradamente que es necesario para la actualidad, para nuestra alma, para nuestro camino, mantenernos muy altos, muy felices, muy alegres. Con ello, ¿qué pretendemos? Que atender o entender más bien que lo que nosotros necesitamos actualmente es estar en paz, transmitirlo, irradiarlo, ser luz, olor, calor para todos los que para nosotros mismos, pues en primer lugar, pero también para los que están alrededor Moisés. Somos que debemos dar ejemplo con nuestra vida, más que tratar de enseñarles a los demás. En este momento lo estábamos discutiendo acá en la mesa, no es el hecho de enseñarle a nadie con nuestras palabras, con nuestras palabras, más sí con el ejemplo. Entonces voy con el decreto. Yo soy la presencia divina declarando la alegría de manera perfecta en toda vida humana. Así es, así es, así es. Yo les indicaba que la presencia divina en nosotros, cuando la invocamos, hace una unión con nuestra alma y nuestra alma manifiesta con nuestro yo superior, pues el deseo o el poder que atrae nuestras palabras. Hay que ser muy consciente de ello. Nuestras palabras son poderosas, somos co-creadores en todo momento con el yo superior a través de nuestros pensamientos, sentimientos y ilusiones. Todo esto se vuelve en una energía y lo que hacemos a través de la felicidad y de estar expresando siempre palabras buenas, palabras bellas, palabras perfectas, lo que vamos a traer con ello pues es la resolución de la situación por la cual estamos pidiendo lo más que pedir es declarar que esto ya se realizó. Y soltar, soltar porque la divinidad que hay en nosotros ya lo resolvió. Bueno y hasta aquí esta primera parte que es la del decreto. Espero lo pongan en práctica de verdad. En mi boca hay un milagro. Hay que declarar siempre la salud perfecta. Hay que declarar la apulencia, hay que declarar la abundancia, hay que declarar la alegría, hay que declarar siempre la perfección en todo lo que es. Perfecto. Perfecta. No sé si mayoría sugera que de una vez se entregue el mensaje de cartas. Entonces permítame en un momento por favor, hoy que no vino nuestra compañera Rosángel pues voy a hacer la lectura de las cartas de Oráculo de Ángeles. Son unas cartas muy bonitas con unos mensajes muy bellos de los ángeles, que son los seres de luz que nos acompañan siempre. Y que cuando nosotros queremos sentir su presencia solamente tenemos que invocarlos o que llamarlos, más que invocarlos es llamarlos y abrirnos a recibir su ayuda y su ayuda. Entonces voy a sacar la carta de esta semana. Solamente voy a sacar una, porque tenemos muchos amiguitos con muchas instituciones. La carta de hoy es. La voy a buscar. Cuatro de intención y dice. Pasa tiempo en la naturaleza escuchando la guía de tus ángeles y tu propia guía interna, porque pensando demasiado en la situación que te preocupa, no obtendrás las respuestas que buscas. Entonces, considera tomar vacaciones o un pequeño descanso que te ayude a reemplazar y a ver con claridad cuál debe ser el siguiente paso. La meditación puede ser muy bien. Entonces, a ver, ¿qué es lo que nos quieren transmitir los ángeles en esta noche? No es necesaria la preocupación por las cosas que nosotros creemos como problemas. Es mejor estar en paz, estar tranquilo, pedir a nuestro guía interna, a nuestro yo superior, a nuestros ángeles, la guía, la luz en cualquier situación. La meditación, ellos están prestos siempre a ayudarlos, ellos están allí precisamente cumpliendo una misión que ha sido asumida por ellos y por nosotros mismos para esta encarnación, para esta vida. Así es que tenemos una ayuda, tenemos una guía a aprovecharla entonces. El tema de la meditación es más como, bueno, cálmate, reposa, pide guía, asume que la situación que me estás entregando ya está resuelta. Confía en que nosotros te daremos la guía. Cuando hay mucha preocupación, hay mucho ruido en nuestra cabeza y hay mucho ruido en nuestro corazón. Entonces lo importante es calmarnos, aquietarnos, pedir la ayuda, pedir el consejo y acallar nuestra mente para poder escuchar esa voz interior que siempre nos va a dar la resolución del tema por el cual estamos. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Agradecemos a Lucía por el decreto de esta semana y ahora de una vez vamos con el mensaje de los maestros que esta vez será del maestro Jesús otra vez. Dice, sé qué tan felices están, qué tan listos están para ser. Es momento de que cada uno tome un lugar, un espacio. Necesitan estar en paz y desde ahí ya sé. Dice, ya no es tiempo de dudar de sí mismos o de retraerse. Es momento de ir hacia adelante y de lograr. Dice, poco a poco se manifestarán nuevas cosas. O sea, ya han visto que es necesario muchos cambios. Hay muchos cambios en la tierra ahora mismo, en la conciencia. Solamente así es como las personas comienzan a moverse de manera evidente. O sea, ya por mucho tiempo han estado retrasando, se han estado dudando. Pero cuando realmente se requiere de ustedes, se han mostrado que realmente pueden darlo. O sea, así que no se detengan, no porque la situación esté en calma por ahora. Tienen que estar con la guardia baja. Deben de comenzar a hacer cada día una gran labor. No solamente para ustedes, sino para un gran servicio. Cada uno necesita dar lo mejor de sí mismo. ¿Qué es lo que estás dando cada día? Disponte cada día a un servicio. Si no importa qué tan grande o qué tan chico lo veas, la cosa es hacer la diferencia. Muchos se retraen al pensar que no tienen nada que darle a los demás. Pero qué tal si lo único que tienes que darle es esa escucha. Hay muchas cosas que puedes hacer por una persona y quizá no te estás dando cuenta. Hasta en el mismo transporte o con las personas que te acercan, puedes hacer la diferencia. Quizá una persona simplemente necesita ver que la de al lado está sonriendo para que ella misma pueda realizar ese cambio. Si no es así, no lo van a hacer. Se comiencen a visualizar qué es lo mejor que tienen para sí mismo. Enciendan su llama interna y desde ahí hagan. Ya en las meditaciones anteriores hemos comenzado a trabajar esta parte. No lo dejen solamente por una ocasión, sino síganlo trabajando. Es necesario que a cada instante hagan por estar con esta conexión. Es importante porque eso va a abrir camino no solamente para ustedes, sino para todos los que vienen detrás. Ya hay mucho camino por andar, apenas comienza a abrirse esta labor y este camino. Así que cada uno haga para hacer, para ayudar a otros. Este es el momento, así que están dispuestos a realizar este trabajo. Es el mensaje del maestro. Le agradecemos su guía y espero que les sirva y que la pongan en práctica, que para eso son todos estos mensajes. Entonces, recuerden que estas transmisiones las hacemos por servicio, para llegar a más, no solamente en la Ciudad de México, que es donde estamos nosotros, sino para poder llegar a otras partes del mundo, a otras partes de la misma República. Así que si creen que a alguien le puede servir todo esto, le agradecemos si lo puede compartir. Y ahora vamos a comenzar con las canalizaciones. Tenemos el primero, deportiva Viacora. Dice, me gustaría saber qué me falta para desarrollar mi superficial y cómo seguir activa para seguir ayudando a mi gente. Sí, a mis viejitos y también si el hombre del cual estoy enamorada volverá a mí. Lo que dice tu alma es que... Sé que la ayuda siempre la das. Que haya segura de que las cosas se dan como se tiene que dar, porque las cosas no se están dando exactamente como tú las imaginas, creas que no está sucediendo o que no va a suceder. Que confíes. Sé que es muy importante que confíes en ti misma, porque te llegan muchas ideas, muchas intuiciones, y muchas veces crees que no va por ahí, entonces las detienes. De que es necesario que abras esa puerta, porque hay muchas cosas que muestran como si fuera una presa, y no estás dejando que pase todo lo que debe de pasar, así que necesitas fluir, soltar. Lo mismo con la relación con esta persona que indicas, que no pongas las expectativas en si regresas, si no regresas, o qué es lo que va a pasar con esa situación, sino que lo sueltes, que vayas feliz, vayas certera, y ya desde ahí las cosas se van a dar como se deben de dar. Y acerca de qué más tienes que desarrollar, me dicen que tu alma dice que tienes que comenzar a conectar con esta parte sensible tuya, que no tienes que renegarla, que desde ahí hagas, y poco a poco se van a dar los cambios. Y este es el mensaje, espero que te sirva, y que lo pongas en práctica, y que te haya quedado clara la guía. Esperamos el siguiente mensaje. Nora Dávila, ella también nos ha acompañado en las otras generalizaciones, muchas gracias, dice, ¿en cuánto tiempo llegará mi alma gemela? Muchas personas nos preguntan acerca de la alma gemela. Primero les explico desde dónde vemos el alma gemela, desde nuestro punto de vista, es que el alma gemela no es como el sueño, la mitad de la naranja, no es tan romántica la idea, sino que es algo, es la parte del alma que te va a ayudar a superar, así que muchas veces no va a ser algo tan lindo, sino es una persona, o un alma, o sea, encarnada o no encarnada, que te va a ayudar a llevar a cabo tu misión de vida. Así que si estás en un punto en que no quieres hacer algo, tu alma gemela va a llegar a que te ayude, a que amo, ayudarte a moverte de esa situación. Así que yo hago esa diferenciación, no es hacia lo romántico, sino más bien hacia la verdadera resolución, hacia dónde vas. Así que poniendo en claro hacia dónde voy a contestar, lo que dice tu alma gemela es que necesitas moverte, que las cosas deben de darse desde lo que decidieron antes de encarnar, así que necesitas mostrar todo lo que tienes, así que no tienes por qué retraerte, que muestres en dónde estás y qué es lo que eres capaz de dar. O sea, ya no solamente es lo que quieras dar, sino lo que estás dispuesta, lo que ya puedes dar, hacia dónde te has movido, qué tanto has avanzado y qué tanto vas a comenzar a servir. Así que es momento de que dejes de encimismarte y comiences a abrirte. Desde ahí otras cosas, dice pautas, otras pautas llegarán, te necesitas moverte de dónde estás y desde ahí vas a llegar a otros puntos. Y según los puntos que serán muy importantes, lo sentirás fuerte como cambios, pero tienes la fortaleza para ir adelante. O sea, que no dudes de ti y que siempre la compañía está ahí. Es el mensaje de tu alma. Hola Luis Fernando Garcés, nos pregunta para su ángel, si tengo algo de ídole personal que me pone mi autoestima por el suelo, pido a Dios me ayude, ¿será que lograré subsanar este impaso? Dice a tu ángel, que me contesta ahorita es tu cuerpo. Tu cuerpo dice que nada es una imposición, que todo viene por el plan de vida que elegiste. Lo que decidiste ahorita fue comenzar a liberarse, no solamente desde un hacer, sino desde tu manera de estar en el mundo. Así las cosas se iban a dar de manera diferente. Dice que no reniegues del estado del cuerpo ahorita, sino que lo aceptes. Que las cosas poco a poco van a cambiar y comenzarán a darse nuevos pasos, pero que comiences contigo mismo, desde aceptar la situación y desde aceptar qué es lo que tienes que hacer. Así que es muy clara la misión que tienes, que todas las situaciones que se te presentan van ligadas, guiadas hacia allá. Solamente que te has negado a ver eso por estar enfocado al problema que estás viendo. Entonces que quites esa parte y que desde ahí hagas. Lo que dicen los ángeles es que siempre están acompañados, que siempre están guiándote. Solamente te vayas hacia adentro y te enfoques en sentirlos. De esa manera comenzarás a sentir paz. Sé que no tienes por qué sentirte desvalido o que algo te está castigando. Si simplemente es una situación y desde ahí suéltala, no eres ninguna víctima, eres muy capaz de lograr las cosas. Desde ahí valóralo, ve toda tu fortaleza, ve todo lo que tienes que dar y desde ahí haz. Te necesitas mover, te necesitas ver todo lo que estás haciendo. Se valora, si desde ahí las cosas se van a mover. Porque todo está ahí, me lo mereces, solamente es cuestión de comenzar a cambiar esa idea que tienes de las cosas. Es el mensaje de tu cuerpo y de los ángeles. Espero que te funcione. Y ahora el mensaje para bailo con mi sombra en la pared. Dice, últimamente me estoy mandando a los oídos que he escuchado que es porque tu ángel de la guarda te quiere comunicar algo. Quisiera saber si esto es correcto y qué es lo que me quiere comunicar. Ok. Lo que dicen los ángeles es que evidentemente somos nosotros. No, pero que es a lo que no has querido poner atención. Necesitas enfocarte menos en el mundo y poner atención más a lo espiritual, a tu manera de sentir. O sea, no porque comienzas a sentir tanto a las personas o porque sientas mucha pesadumbre. O sea, no tienes por qué cerrarte. O sea, esa empatía es un don tuyo. Acéptalo así y no lo veas como una carga. O sea, lo que necesitas es dar ese paso, verlo de nueva manera. Si ya lo cargaste por mucho tiempo como algo malo, como algo no deseable, ahora comiénzalo a ver como un don. Comienza a ver qué es lo que puedes dar con ello. O sea, ya no solamente para ti, sino qué es lo que puedes hacer. Se valora todo lo que tienes y desde ahí haz. Y sé que contigo son muchos zumbidos porque es una manera de llamar mucho la atención. Sé que seguirás así mientras no vayas aflojando. Se pone la atención de vida y ya de esa manera se van a mostrar más vehementes, dicen, porque te llega el sonido muy fuerte y muy persistente. a mí que suelta. Que vayas flojito. Como dicen, ve flojito y cooperando. Y ahora, el mensaje para Monique Montesel, dice, si un maestro me puede explicar por qué ya no me hallo aquí en la Tierra. Siento la dualidad, quiero estar en la luz, me siento sola sin mis guías, ya no me veo sentido a la Tierra. Ay, qué curioso, monico. Es como hoy estaba pensando en platicarles algo acerca de eso. Ya sé que casi nunca platico sobre mí. Yo siempre estoy en servicio y les platico más acerca de lo que ustedes requieren. Pero, les voy a platicar un poco. También pasaba muy seguido eso. De hecho, antes de empezar al servicio como tal, no me encontraba ya en este mundo. No encontraba por qué estaba aquí y me sentía como tú sola. No encontraba mi lugar. He siempre sido muy sensible. Entonces, en los espacios en los que yo estaba, me sentía como invadida. No me gustaba estar con muchas personas porque me llegaba su tristeza. Incluso antes de que me lo contaran, ya lo sentía en mí mucho más fuerte de que las personas mismas. ¿Cómo pueden con ello? Y también con las personas, decía, pero no encuentro... no le encuentro sentido a las cosas. ¿Por qué sucede así? ¿Por qué el mundo es así? ¿Por qué las cosas? Los animales, las plantas. Tanto maltrato. Tantas cosas. Y ya poco a poco fui encontrando este camino espiritual después de ir con otras personas, los profesionales, los psicólogos. Y fui aprendiendo nuevas cosas acerca del Reiki, acerca de lo que me pasaba, de la sensibilidad, de la empatía, de escuchar a los ángeles, de escuchar a los maestros. Y ya cuando le puse un propósito a todo ello, las cosas fueron cambiando. Me encontré a mi maestro, encontré la razón de por qué soy así, por qué estaba en ciertas situaciones. Por eso, cuando les digo los mensajes, no solamente lo veo como algo muy fácil, sino es algo que ya he vivido en muchas ocasiones, y por eso se los manejo. Si me preguntan acerca de por qué dicen, me han dicho algunas veces, es que no entiendo el mensaje. Pueden preguntar y se puedan dar un poco. Pero lo importante es comenzar a cambiar esa idea de las cosas. No solamente, en tu caso, Monique, también me dicen, que no solamente vienes por ti, sino para dar un servicio. Tu alma ya ha pasado por muchas cosas. De hecho, las personas que están encarnadas en este momento en la Tierra ya han pasado por muchas vidas. Y muchos han olvidado. Algunos comienzan a recordar a través de sueños, a través de personas, a través de mensajes, como son esas transmisiones, como otras personas también las hacen. Entonces, es el momento de que las personas comiencen a recordar, a recordar, a recobrarse, comiencen a hacer. Así que dicen que comiences a encontrarle un sentido, ya un propósito a tu vida. Ya no solamente va a ser para ti, porque ya vas en desapego del mundo. Todas las cosas que buscabas, ya realmente no son las que te llenan, sino vas a comenzar a hacer un camino de servicio, a hacer un camino hacia lo que realmente veniste a hacer aquí. Así que ya no es momento de que el mundo te mueva, sino de que tú muevas al mundo. Es momento de que, ya es tu alma la que te lo está diciendo, dice, ya es momento de que comienzas a hacer lo que estás dispuesta a hacer. O sea, tú te comprometiste, nos comprometimos, dice, a venir aquí, y a hacer, o sea, no solamente va a ser para ti, sino para muchos más. O sea, es momento de que comiences a mostrar todo lo que tienes, y todo lo que vas a ver. Que se ve todo lo que ya tienes en ti misma, de conocimiento y de certeza. No te creas loca, no te creas fuera del lugar. Si todo lo que no crees que no está en el mundo, es porque tú vienes a dar lo que tanto es lo que vienes a dar. Se darte cuenta de todo lo que tienes para dar. Es el momento de que comiences a mostrarlo. Si ya no solamente vas a buscar en el mundo, porque en el mundo no lo vas a encontrar, realmente lo vas a encontrar dentro de ti, y desde ahí lo vas a expresar. Recuerda que como es adentro, es afuera, así que comienza a expresar la pureza de tu corazón, comienza a expresar todo lo que ya tienes. Deja de sentirte como víctima, o como que algo hace falta, simplemente comienza a conectarte con lo más alto, y desde ahí comienza a actuar. Se las ayudas, para ti ya está desde arriba, pero necesitas dejar que las cosas comiencen a actuar a través de ti, y eso va a ser lo más importante, que tú des ese paso para que las cosas comiencen a moverse. Es importante para ti en este mundo que ya comiences a buscar esa guía. Los maestros ya están ahí, solamente abre esa puerta y permite que todo fluya. Es el mensaje de tu alma, es lo que te puedo compartir. Espero que te sirva. Y les pasa a Lucía. Tenemos una petición de Lolis Bonilla. Lolis dice, quisiera pedir un decreto para sanar mi cuerpo, y si tuviera algún mensaje de los ángeles o de los maestros asentíos. Yo se voy primero con el decreto, Lolis. Dice, Yo soy la salud perfecta en mi cuerpo, alma, mente y voluntad, unificada con mi presencia divina, aquí y ahora, de manera perfecta y de acuerdo con la voluntad del Padre. Yo te voy a decir una cosita, Lolis. Nosotros siempre debemos enfocarnos en lo bueno y en lo perfecto, en la salud. No valides la enfermedad. Enfócate siempre en la alegría. Mira que hoy, qué casualidad, pensaba yo. Hice mi decreto enfocado en la felicidad, en la alegría, y el Maestro Jesús vino a ratificar eso, de que es necesario siempre estar alegres, estar contentos, para manifestar siempre lo mismo. Entonces, con base, yo te haría esa invitación también, con base en la alegría, tú vas sanando tu cuerpo. Primero, es necesario que sanes por dentro, que te vayas, que te zampullas en tu interior y vayas sanando todo lo que crees que te impide avanzar, o que te impide encontrar la salud perfecta. Y solo declara que, como el amor es real, todo lo que ves a tu alrededor ya es sano, bueno, bello y perfecto. Con relación a la carta, mira la que te salió, el mensaje de tu alguien, te la voy a leer, es 8 de emociones. Sientes una profunda añoranza por algo significativo en tu vida. En el fondo de tu corazón sabes que hay más cosas allá afuera esperando por ti. Tal vez sea el momento de cambiar de carrera, de mudarte a otra casa o a una ciudad nueva, o a iniciar cambios importantes. Haz lo que sea adecuado para ti y sal a buscar tu nueva vida llena de mal. Mira, el pasado hay que dejarlo atrás. El pasado no puede afectarte en este momento y solo tienes que validar que las experiencias o más bien agradecer las experiencias por las que has pasado en todos y cada uno de los momentos de tu vida. Hay un plan divino y ese plan divino lo elegiste tú y ese plan divino lo estás en este momento cumpliendo. Así que agradece esas experiencias. ¿Para qué? Para que seas la mujer fuerte, grande y poderosa que la presencia divina que está en ti quiere que seas. En el libro que acompaña en las cartas hay otro mensaje muy lindo. Quisiera profundizarlo. Dice, estás destinada a sentir una gran felicidad y satisfacción. Destinada. Presientes que la vida es mucho más de lo que estás experimentando y estás lista para investigarlo. Cómo has madurado emocional y espiritualmente lo que antes llamaba tu atención ya perdió su atractivo. Ahora estás lista para tomar las riendas de tu vida y avanzar hacia otras experiencias más felices y emocionantes. es momento mira, es momento de recuperar tu poder personal. La decisión de hacer esos cambios es tuya y no es impuesta por el destino y por el azar. Tus ángeles están orgullosos de que des pasos adelante y hagas lo que sabes que está bien. Entonces, ríndete, ríndete a la presencia de tus ángeles. Mira que te están dando un mensaje fuerte y contundente. Ábrete a los nuevos cambios, ábrete a experimentarlos, ábrete con esa alegría y esa felicidad de lo nuevo que te está esperando, que está allá afuera con los brazos abiertos para recibir sin temor algún. En Runa agradecemos a Lucía y espero que te sirva también. Y ahora vamos a seguir con los mensajes. Ahora le toca el turno a Fabián Solís. Dice, que ángeles tengo a mi lado y cómo saber si el rumbo que he tomado está en un buen sendero. Lo primero que dicen está contigo Arcángel Rafael y Arcángel Miguel. Lo primero que dicen es que quites esa tristeza, esa ignoranza, que necesitas comenzar a ser feliz y a mostrarte como todo lo que tienes que bordar. Que percibas en qué momento estás y sientes paz y esa decisión realmente te hace feliz o por qué decidiste moverte. De que comiences a ver qué hay de ti que puedes dar. De que no tiene... Son tus ángeles de la guarda, están como muy cerca de ti. Dicen que no tienes por qué temer que las cosas van a resultar como se requieren. Siempre van hacia el bien mayor. Que confíes en ello y que confíes en ti. No tienes por qué ensimismarte tanto, cerrarte tanto, sino que comiences a confiar, a abrir y desde ahí nuevas cosas van a darse. Eso es lo importante para ti, quitar ese miedo, esa resistencia y comenzar a dar pasos adelante. Ahí es el mensaje. Y ahora vamos con Mónica Lobos. Dice, la pregunta es por pareja y si voy a poder canalizar con ángeles, ¿cómo me gustaría? Primero que dicen es de la pareja. Dicen, ¿qué tal? Feliz eres contigo misma. Las cosas van de acuerdo a cómo estás tú, así que necesitas resolver cosas o ya estás lista. Dice, que disfrutes tu compañía, estar contigo misma y que poco a poco las cosas se van dando. Necesitas mostrar qué es lo que tienes para dar, pero para ti misma. Dice, no hay mejor compañía que la que te das tú. Dice, que estando tú bien, cualquier persona podrá llegar a tu vida y siempre será la indicada. No tienes por qué preocuparte por ello. Esa es la cara que el chamón. Dice, que cuides mucho esa relación contigo misma y que te consientas mucho, que te apocoches, que siempre haces mucho por otras personas, pero que también te preocupes por ti misma. y acerca de si vas a canalizar lo que dice tu alma. Dice, sé que todo lo elegiste de una manera específica para que te ayudara en este camino de vida. Así que lo que tienes ahorita es lo que necesitas. Necesitas moverte y desde ahí las cosas van a cambiar. Pero necesitas abrir todo el potencial que tienes. Dice, apenas estás viendo una chispita de lo que pudieras dar. Es así que, ¿qué esperas para dar más? Es el mensaje de tu alma. Y ahora, Moni García dice, hace poco tiempo por inercia vi la foto de mi hijo cuando era pequeña y claramente su cara me mostró el rostro de mi papá que hace muchos años ya trascendió. ¿Hay algún mensaje que tenga para mí con respecto a rehacer mi vida o superación económica? Generalmente siento que me hace mucha falta y tengo necesidad de su consuelo. Lo que dice tu papá es que no tienes por qué temer y no tienes por qué pensar que no mereces las cosas, que desde siempre te has hecho a un lado y has creído que tienes que hacer muchas cosas para lograr algo. Sé que comiences a aceptar que puedes ser feliz y que no tienes por qué dudar. Sé si lo dice tal cual. Sé si yo estuviera contigo las cosas serían diferentes porque yo te respaldaría y te resguardaría. Sé que te has sentido sola y que las cosas no se han dado como tú quisieras pero no por ello creas que no va a llegar la felicidad y todo lo que necesitas y todo lo que añoras. Sé que las cosas se van a dar de maneras muy diferentes a lo que te imaginas pero ve hacia donde requieres es necesario que te muevas y que pidas ayuda. Sé ten muy presente que lo mereces y que puedes hacer. Es muy importante que lo valides de esta manera porque de otra manera no se va a lograr. Es el mensaje de tu papá y dice que siempre está contigo y que eso no lo dudes. y que te quiere mucho. Y ahora el mensaje de Liliano y mi cañete dice ¿podrías saber que Arcángel está a mi lado? Ya lo sentiste. ¿A qué dice Arcángel Miguel? es que tiendes mucho a tener miedo o a ir insegura. Que dejes eso a un lado y que te enfoques en todo lo que puedes lograr. Ese es el mensaje de Arcángel Miguel. Ahora seguimos con de Mendoza y dice ¿podría preguntar a Los Ángeles sobre mi salud? El 25 de julio me quitaron mi matriz y un ovario. La semana pasada empecé con las pláticas que doy sobre desarrollo humano en mi comunidad. Es bueno para mi salud que haya iniciado ya esta labor la cual hago con amor y no monetizo. La que dice Arcángel Rafael es que no solamente la labor la haces por ti sino por otro sino por ti que lo que le dices a otro realmente es lo que tú quieres. Así que lo puedes usar a manera de terapia. Entonces el cuerpo siempre va a mostrar que es lo que no has querido hacer que comiences a aceptar tus habilidades y comiences a aceptar por qué las cosas son así que no te pelees tanto con las cosas de por qué las situaciones son así y por qué yo soy así sino que comiences a aceptarte y desde ahí las cosas van a cambiar necesitas tener paz y estar en equilibrio muestran como si tu cuerpo estuviera moviéndose mucho necesitas darle una desintoxicación y desde ahí desde que estés centrada las cosas se van a abrir no puedes hacer mucho para los demás más de lo que tú has logrado para ti mismo eso es importante y ahora vamos con Kevin RG dice quiero por favor recibir algún mensaje de mi guía espiritual que me oriente con respecto al desarrollo profesional por ahora me vi orillado a estudiar una carrera que no me satisface sin embargo estoy considerando otra opción académica que si está orientada a mis habilidades y gustos que tal vez requiera más sacrificios humanos ¿será el momento ideal para actuar? lo que dice Arcángel Miguel le dice que te detiene que es lo que te detiene a moverte hacia donde ya sabes que serás más feliz es una duda de ti mismo de si lo vas a lograr porque eso lo tienes muy claro tú sabes que tus habilidades están enfocadas hacia tu nueva decisión si está enfocada hacia el miedo del que dirá comienza a trabajar ese desapego de lo que es lo que pasa afuera se corta esas relaciones que te son tóxicas no necesitas como ser grosero pero necesitas recuperar tu energía y ser bajante hacia donde tú crees que se requiere de ti ese es momento de que hagas para tu liberación y para que ayudes a otros este es el mensaje de Arcángel Miguel y ahora Aurora Roja nos dice quisiera saber si mejorará mi economía y que Ángel está conmigo Arcángel Miguel y Arcángel Uriel dice que que tan feliz eres que tan acompañada te sientes recuerda que no solamente que el dinero es una energía que tan peleada estás con esta energía dice lo has relacionado con pérdidas con que el trabajo cuando la idea que tenías de niña cuando tus padres iban al trabajo era que el trabajo te quitaba la atención cambia esa idea de las cosas y comienza a verlo como una energía que te va a ayudar a ganar otras cosas pero ponle un alto propósito para que las cosas fluyan no solamente vas a ser para ti sino para otros pero todo está en ti misma en si decides hacerlo de esta manera o quieres hacerlo las maneras del mundo y que tanto va a fluir de esta manera si tú misma ya has visto como se manifiestan las cosas así que sé congruente contigo mismo es el mensaje de Arcángel Uriel y ahora Graciela B. Serapini nos dice mensaje para la situación actual que estoy viviendo hoy parece que no nos quiso compartir mucho o nada lo que dice Arcángel Miguel es que que las situaciones se muestran así porque no has querido moverte sé que ya han llegado muchas señales a ti hacia dónde debes de irte hacia dónde va enfocado tu camino que necesitas mostrar qué es lo que tienes para dar sé que no lo sientas como una carga que las cosas poco a poco van a fluir pero necesitas desapegarte soltar las cosas hacia las personas y sobre todo ser más abierta si de nada sirve que te tragues todo porque todo va al estómago eso no es la carga de la línea para un nuevo amanecer dice necesito saber si a fin de año me jubilo lo que dice Arcángel Miguel dice podrías jubilarte pero jamás podrías dejar de trabajar dice la manera en que llevas tu vida es demasiado ajetreada las cosas necesitan tomar nuevos ritmos dice que tan lista estás para soltar ya has hecho mucho por muchas personas pero es momento de que comiences a ver realmente a qué viniste aquí vea qué situaciones te rodean y hacia dónde te están dirigiendo comienza a hacer hacia allá y diviértete es muy importante que rías y que te regales esa nueva oportunidad hay mucho para dar así que no te rindas se comienza a sentirte joven y desde ahí a ser de manera feliz y de manera pura eso es lo que te pide Arcángel Miguel espero que te tiro y ahora de Renata está anima y se le pregunta a su ángel o guía espiritual si el camino que estoy siguiendo está bien y si de la manera que lo estoy viviendo también de qué manera me puedo comunicar con ellos y por qué estoy en soledad dice otra vez Arcángel Miguel dice que no hay ni bien ni mal que no tienes por qué ser tan dura contigo mismo ni ni hacer tantos juicios que necesitas comenzar a soltar de que las cosas van determinadas hacia donde vas dice antes de encarnar decidiste un plan de vida si lo que estás haciendo no va encaminado hacia donde decidieron como alma y como personalidad las cosas te van a rascar hacia donde necesitas la soledad simplemente es una idea que tienes es algo que crees que las personas no están contigo por una razón pero realmente nunca estás sola los ángeles siempre están ahí necesitas comenzar a callar la mente y a comenzar a cambiar la visión de las cosas no tanto hacia donde dice el cuerpo sino hacia donde va el espíritu las cosas se van a manifestar como se requieren confía en ello y poco a poco las puertas se abrirán dice tu soledad no es realmente soledad sino necesitas comenzar a ir hacia adentro de ti misma y las cosas poco a poco se van a mostrar como se requieren porque eso es importante es el mensaje ahora Alejandra Domínguez nos dice veo números repetidos letras lucecitas de colores varias cosas como poder interpretarlos lo que dice tu tu ángel dice dice las luces se van mostrando en momentos determinados pon atención dice en que momentos aparecen cuando estás feliz cuando hay momentos de apertura o cuando hay una indicación hacia donde ir se pon mucha atención porque tiendes a ir muy dispersa por la vida así que necesitas enfocarte dice si quieres lograr una cosa propóntelo pero ten la disciplina de hacer un paso al día enfócate en ello y disponte a hacer este camino dice si no estás lista para ello ponte una meta que si estás lista lo importante es que comiences a moverte la manera la mejor manera de interpretarlo es ver la situación y ver hacia donde vas acerca de los números lo que puedo recomendar es la aplicación de Dorino también tiene unos libros de numerología y ahí puedes buscar cada número pasa muy seguido que se repite el número 11 que son puertas abiertas y así cada número tiene su significado así que te recomiendo que lo busques en internet o en una librería y puede servirte de una guía pero es importante que te comiences a abrir ese es nuestro consejo y ahora Marisoto nos dice quien es mi ángel protector y si me puede decir si mi enfermedad de los huesos tiene una enseñanza espiritual o porque me dio lo que dice tu alma es que que la enfermedad de los huesos viene desde otras vidas que fue algo que quisiste sanar en esa vida que cargabas con culpas pero que necesitas perdonarte de que no tienes por qué cargar con ese peso literal de que las cosas no se van a no hay por qué cargar con las cosas porque si no se va a volver cíclico ese todo se puede resolver en un instante siempre cuando tú lo decidas así el arcángel que te acompaña es arcángel Miguel y arcángel Rafael también está arcángel Uriel y arcángel Gabriel así que no te sientas sola y desde ahí actúa perdónate libera liber feliz ese es el consejo y ahora de Gela Díaz Torred nos dice ¿en qué forma puedo apoyar a mi esposo en su enfermedad? primero él puede él te ha pedido ayuda para para moverse de esa situación ¿crees que ya está listo para soltarlo? y lo siguiente que dicen es que comiences a ver qué es lo que tú puedes hacer qué es lo que tú ya tienes resuelto que le puedes ofrecer a él si tienes ya paz felicidad eso dáselo si tienes esa conexión con él dáselo para que sea feliz la enfermedad es la ausencia de amor así que comienza a conectarte con esa parte y tú manifiéstalo dando el ejemplo es la mejor manera en que lo puedes ayudar ahí está el mensaje de Arcángel Rafael y ahora Espíritu Libre Robles nos dice mensaje para mí de los ángeles con respecto a mi dolor en la espalda baja ¿qué debo hacer para sanar o sea ganar sin riesgo de algo mayor? lo que dice tu alma es a qué tienes miedo o sea por qué le tienes tanto miedo a estar en la tierra y a estar a raigarte al mundo o sea las cosas se van a manifestar de mejor manera en cuanto comiences a liberar tantos miedos o sea no tienes por qué atarte a las cosas por qué atarte a las situaciones y seas con desapego y no te retraigas a una idea de las cosas necesitas fluir o sea la idea de la espalda es un sostén o sea pero necesitas equilibrarlo que vayas en el centro y desde ahí actuar o sea no no es mayor ciencia se comienza a hacer desde esa realidad comienza a verte de manera pura y de manera sana y sobre todo que mereces todo o sea el paso va atrás y deja las cuyas se comienza a hacer de manera perfecta se has borrón y cuenta nueva así hace mensajes de tu alma y ahora para Isabel y Maki nos dice me aleje del papá de mi hijo y me fui a una experiencia espiritual y mis errores que cometí en relación en la relación y le dije por Wats que quería arreglar las cosas y me dijo que regresé y él ya estaba en otra relación y me dijo que ya no quería nada le dije que nos diéramos otra oportunidad que si aceptaba que si aceptaba todos mis errores y que yo cambiaría ya regresamos y le perdoné que anduviera con otra mujer mi pregunta es si tomé la decisión correcta en seguir con el papá de mi hijo o solo es dependencia lo que dice Arcángel Miguel es que ¿por qué decidiste primero irte y luego regresar? dice todo comienza desde una idea de separación desde una idea que algo no tenías así que si crees que ya lo tienes que eres capaz de darse a otro es momento de que comiences una relación pero recuerda siempre que la primera relación y con la más importante es contigo misma desde ahí podrás hacer hacia otras personas pero necesitas ser congruente y mostrar qué es lo que tienes para dar si ya entendiste lo suficiente de ti misma comienza a mostrarlo y ponerlo como ejemplo si las cosas poco a poco tomarán su lugar ya sea para un lugar o para el otro pero todo se va a manifestar como se requiere eso es importante y ahora vamos a seguir solamente con dos mensajes más ya se nos acabó el tiempo y ahora Imelda Corona Preciado nos dice ¿cómo puedo apoyar a una persona querida? que va muy relacionada a la otra pregunta que decía acerca del esposo lo que dice Arcángel Miguel es que cada persona celebra su propio camino y las demás personas con cariño nos pueden acompañar pero lo más importante es dar una muestra de hacia donde se puede ir así que el primer paso es tener a sí mismo paz como nos decía el Maestro Jesús en el mensaje de esta semana de la canalización que ya está en YouTube pueden ver que nos habla acerca de compartir la paz nos dice ¿no crees que es una locura compartir la paz si tú no la tienes? así que comparte solamente lo que ya tienes lo que ya tienes resuelto eso es lo que puedes compartir y lo que no comienza a trabajarlo contigo misma y desde ahí vas a poder hacer mucho más cosas ahí está el mensaje de Arcángel Miguel y ahora terminamos con este mensaje que es de Odilon Cruz nos dice quisiera saber cómo se llama mi ángel de la guarda y si tiene algún mensaje para mí también no nos quiso compartir nada dice el Arcángel que le la guarda dice que no es necesario que lo llames de una forma en específico pero es necesario que lo llames con inocencia y que lo llames con amor o sea las cosas yo siempre estoy ahí pero tú necesitas abrir esa puerta o sea a ti mismo te has cerrado por mucho tiempo que ya lo mostraste con esta pregunta o sea si has decidido cerrar y no aceptar en dónde estás comienza a abrir comienza a abrir qué es lo que tienes para ti y qué es lo que te has negado sé fuerte y sé consciente de ti mismo ese es momento de que abras y de que aceptes quién eres a hacer mensaje y déjenme llamarle al papá para que dé su mensaje y con eso cerramos su palmito y apareció una escena y apareció una escena saluda dice para muchos incluso en la semana han comenzado a preguntar más acerca de los animales y está muy bien porque ellos mismos tienen una conciencia y mucho más amplia de lo que muchos imaginan y lo que él dice siempre es que las cosas se van a manifestar de manera perfecta dice que muchas personas se pelean con otras pero no tienen por qué hacerlo solamente van con una idea de las cosas y necesitan abrir su panorama dice que que muchas personas van cerradas y van van muy de la mano de su historia dice que comiencen a romper esos esquemas y poco a poco todo se mostrará es el mensaje del guaguá y con eso cerramos el día de hoy solamente les quiero comentar una última cosa si algunos se dieron cuenta de que ahora traigo estas pulseritas que nos las proporciona Dreams sobre el amor real están cargadas con una intención muy fuerte con decretos por personas del grupo mujeres empoderadas que hacen estas pulseras de manera amorosa y las queremos poner a su disposición para los que estén interesados por favor vayan a la página de Facebook de Dreams punto solo el amor real y ahí vamos a ponerlas a su disposición yo soy Mayurichi y nos estamos viendo la próxima semana adiós y les paso a Lucía los esperamos la próxima semana sábado 8 de la noche hora de México con su pregunta muy específica acerca de la situación que quieren mejorar o de algo que quieren conocer bye gracias y les repito la página de Facebook de las pulseras que es Dreams punto solo el amor real en Facebook y la misma dirección en Instagram así nos estamos viendo la próxima semana ¿Qué pasa?